Hostia, gracias, tío, porque no tenía ni idea. No sé qué acabo de decir. Pero me alegro de haberte ayudado. Literalmente. Yo, a los dos segundos de decir algo. No sé qué acabo de decir. Las uñas, ya las tengo bastante mal. Burberry hair. Ese creo que lo llevé mucho tiempo. Ese creo que lo llevé mucho tiempo. Una imitación que compré en equivalencia, que era la número 70, creo que era. ¿70 o...? Sí, creo que era 70. Y me encantaba, pero es que se lo copié yo a mi Tessie. A una amiga mía. Las uñas. Me las tengo que cambiar la semana que viene porque es Halloween. Y voy a ir de Spider-Man. Negro. Porque quería ir guapa. No me apetecía hacer mi maquillaje como súper currada para Halloween. Spider-Woman. Chelto. Entonces voy a ir súper sencilla de maquillaje. Literalmente voy a ir de Spider-Man porque me hace mucha ilusión. Me gusta ese infras. Y me voy a hacer algo de uñas que tenga que ver con eso. Porque Celeste, la que me hace las uñas, es la mejor. Conunciador Fab Low Cost. Rollo 10-15. El de Kiko. A mí me mola mucho, mucho. ¿Ponece la pena tanta prebase de Bobbi Brown? Es que estoy en duda. Sirve también como crema. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Pero... Siempre quise llevarlo. Por ejemplo, hoy no llevo y la piel se ve espectacular. De hecho es que hoy no llevo ni prebase. Que yo sé que muchos maquilladores te matan cuando dices que no es necesaria la prebase. Obviamente un maquillaje te va a quedar siempre mejor si le pones prebase. Te va a durar más, se va a adherir mejor a la piel. Va a ayudar de cuarté, obviamente. Pero si estás empezando, creo que es más importante, por ejemplo, que te pongas tu hidratante, tal, que prepares la piel, a que gastes o que inviertas tanto dinero en una prebase. Yo doy mi opinión. Con mi experiencia. ¿De dónde eres? Ahora vivo en Gran Alacantamor, en un pueblecito de Alicante. Va a ser que sea tipo segunda piel. Hay una de Bobbi Brown preciosa que es segunda piel. Esta, la de la Longwear y la otra. Solo hay dos. La Longwear es como la mate, la más pesada, de alta cobertura. Ah, yo soy de Santa Pola. Pues voy un montón a Santa Pola, un montón, un montón. ¿Cómo te haces las cejas? Pues amor, literalmente me voy quitando los pelos que me van saliendo, que no son de ahí y me molestan. Y me las fijo con el fijador de L'Oreal con color, que me encanta. Y utilizo el tono rubito. Prebase low cost que recomiendes. La de NYX, sin duda alguna. La amarillita de NYX. ¿La crema de vitamina C de Mercadona la sigues usando? Pues no, tío. Y eso que me encantaba, lo que pasa es que como voy cambiando, o sea, no es porque me haya dejado de gustar ni nada. Es que como voy probando otras cosas, se me olvida, literalmente. ¿Vienes a Madrid? Ay, estoy deseando ir a Madrid. Hace un montón que no voy. Lip combo, lo tienes en el perfil, amor. Lo he subido hoy. O sea, os estoy mandando al perfil porque hoy mi vídeo no está funcionando bien. Y como me lo estáis preguntando y lo he subido precisamente porque es un lip combo que me encanta, pues si vais al perfil me ayudáis. Por eso os estoy dirigiendo, ¿no? Porque no quiera decirlo. Obviamente quiero que lo sepáis. Por eso os lo subo. Qué majadines de verdad. Gracias, mamá. ¿Este live es para chicas? Es que las chicas son mis favoritas. La prebase se pone también en el contorno de ojos. Yo, la de vitamina C, sí me la pongo en el contorno. Pero, por ejemplo, la de NYX no. Amiguita, que te hablé por Instagram un otro día para regalarte cosas y me ignoraste. Ay, amor, no lo vi. Tienes descendencia de árabe, no, amor. O que amigas saludos desde Málaga. Pero no te enfades. Es que yo soy... Es que son mis amigas. Maquillas a hombres también y eso, ¿no? Pues, normalmente ningún hombre me suele pedir que le maquille. Bueno, había uno que me dijo que si hacía maquillaje drag. Pero sí que es verdad que el maquillaje drag es cero mi estilo. Me gusta maquillaje social. O sea, hice drag. Yo, cuando hice el curso de maquilladora, hice drag, obviamente. Pero es cero mi estilo. Me siento cero cómoda haciéndolo. Y no... O sea, como que no es lo mío, ya está. ¿Tienes los labios pinchados? Sí, amor. Me los he pinchado tres veces. Una por año. Para ir retocándolo. Pero este año creo que de momento no me lo voy a pinchar. Porque no quiero que se me queden demasiado exagerados. Bueno, voy a dejar el directo que tengo que grabar la campaña corriendo, corriendo. ¿Cuánto te has puesto? Llevo tres viales en total. Siempre me he puesto un vial por año. Voy a dejar el directo que tengo que grabar eso. Bueno, ¿vale? De imitaciones muy baratitas que cuelen igual que los perfumes de alta gama. Os lo quiero grabar porque... Porque el otro día grabé uno y no funcionó nada bien. Y siempre me lo pedís. Y os encantan esos vídeos. Y no sé por qué TikTok no lo enseña. Porque es que siempre que grabo esos vídeos os encanta. Y me parece un vídeo súper útil para ahorrar dinerito. Y oler bien. O sea, es que... Y no sé por qué... 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 Gracias.